Tú acabaste con mi vida, yo que tanto te quería, hasta te di una segunda oportunidad. Y así me asusté a la hora que te hiciste, hoy solo me queda llorar. Pero estoy seguro que con esta lágrima, que yo te voy a olvidar, créeme que así será. El amor se nos venció, y aunque me duele en el alma, hoy vine a decirte adiós, adiós. El amor se nos venció, y aunque me duele en el alma, hoy vine a decirte adiós, adiós. Hoy vine a decirte adiós, aunque ya ni me conozco, de los historios, pero para ti fue poco. No valoraste lo que te di fue sincero, y lo bajaste y lo tiraste al pasudero. Sigue con tu vida, que yo sigo con la mía, aún no recuerdo que me decías, que tú me amabas, que me querías. Que yo era tuyo, y tú eras mía, jugaste con mi corazón, no vengo a pedir perdón. Me pagaste con traición, ahora te hice esta canción, me traicionaste, me va a cualquiera le pasa. Y se rompió la taza, cada uno pa' su casa. El amor se nos venció, y aunque me duele en el alma, hoy vine a decirte adiós, adiós. El amor se nos venció, y aunque me duele en el alma, hoy vine a decirte adiós, adiós. Lo he hecho, he hecho, mano a mano, pecho a pecho, pero no vuelvo contigo, aunque se me rompe el pecho. Hoy te maldito, y aunque te ame, te desprecio, por creer en ti, es que hoy estoy pagando alto el precio. Y aunque me muera, no te vuelvo a amar, y ya mis ojos no van a llorar, y aunque te odie, no te deseo el mal, porque sin ti estoy feliz, bye, bye, bye. Y aunque me muera, no te vuelvo a amar, y ya mis ojos no van a llorar, y aunque te odie, no te deseo el mal, porque sin ti estoy feliz, bye, bye, bye. El amor se nos venció, y aunque me duele en el alma, hoy vine a decirte adiós, adiós. El amor se nos venció, y aunque me duele en el alma, hoy vine a decirte adiós, adiós. Ya se agotó tu tiempo, y yo que pensaba, que a nuestro amor no le iba a llegar, la fecha de vencimiento. Pero como dicen por ahí, todo tiene su final, por eso vine hasta aquí, para decirte adiós, de parte de Pra, el realista.